Shaka chou, que pasa Rekiri y feliz año nuevo a todos, feliz año 2022, este es el primer vídeo de 2022 y como es 1 de enero pues no os voy a robar mucho tiempo, así que va a ser un vídeo super corto pero lleno de información, así que por favor déjate un buen like y compártelo y suscribirte para más si no lo estás y recuerda activar la campanita, vamos 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 y vamos a ver que contratos deberías de guardar para la reina bruja y por qué hay que guardar contratos. Laikiri básicamente para subir el artefacto, no sólo para desbloquear los modificadores del artefacto que te van a ayudar muchísimo en cualquier actividad de reina bruja sino que también al subir el artefacto pues vas a ir desbloqueando niveles de poder y esto nos va a interesar muchísimo también, cuanto más poder más daño vamos a hacer y menos vamos a recibir, entonces nos va a ayudar muchísimo a subir rápido de poder y luego también pues te va a interesar subir el nivel del paso. Y luego tenemos tres temporadas donde vas a desbloquear diseños, materiales, ayudas de experiencia, armas y demás. Y bien tenemos tres tipos de contratos, tenemos semanales que nos van a dar 12.000 de experiencia, luego tenemos los diarios que nos darán 6.000 de experiencia y por último tenemos los repetibles que nos darán 3.000 de experiencia, de 3.000 a 4.000 y también por voluminoso. Los repetibles simplemente para hacerlos y entregarlos instantáneo y te llevas el polvo, pero los repetibles no se guardan, sólo se guardan los semanales y los diarios. En cuanto a semanales tienes en el cosmóromo con Shohang, también tienes con Eris en la luna y al lado de Eris en el atril y luego también tienes los de Variks. Con Variks tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tienes tres semanales más uno extra, son cuatro semanales en total. Tres semanales porque este contrato de aquí están ligados a cada cacería imperial y tenemos tres. La guerrera, que es el de esta semana, luego la siguiente semana será la sacerdotisa oscura y la siguiente el tecnócrata. Así que vas a necesitar tres semanas diferentes para conseguir aquí tres contratos diferentes semanales de Variks. Así que hazlo ya. Y luego tienes diarios. También tienes semanales de clan con su oraya, que si no tienes clan tienes mi servidor de Discord ahí para encontrar clan en PlayStation, Xbox y PC. También tienes semanales de la estandarte de hierro, que viene una vez al mes, así que complétalos y guárdalos. Y por último tienes los del caballo estelar, donde tienes tres semanales. Y luego tienes los diarios con Zabala, Shaxx, Banshee, pero con Banshee no te recomiendo guardarlos. Simplemente complétalos y los entrega porque te va a dar material. Es muy importante, así que los de Banshee no se guardan. Nómada. Los de Ada One no los guardes porque te van a dar como si fuera un repetible. Simplemente complétalos y ya está. Los de Eva Levante es simplemente para completarlos y entregarlos instantáneo. No lo guardes. Y también tenemos diarios de las pruebas de Osiris. Con Chur también tenemos diarios. Y por último tendríamos diarios tanto en Nessus con Filesafe como con Debrin K en la zona muerta europea. Estos dos últimos yo no los guardaría por precaución. Y por último, recordatorio, no guardéis espiral etérea. Intercambiarlo con la araña ya de ya y gastarla entera porque con el 22 de febrero, Reina Bruja desaparecerá de tu inventario. Así que gástala, corre, 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 corre. Así que hasta aquí el primer vídeo de 2022. Déjate por favor un buen like, compártelo, suscríbete para más. Recuerda activar la campanita, pasarte todo el día para el canal que siempre tendrás un vídeo de una guía fresca, 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 suscrito. Muchísimas gracias por apoyar mis vídeos. Te mando un beso, te mando un abrazo, aportarte mal, cuéntate bien, soy Kirishino. Nos vemos por las estrellas y ahora mismo en Twitch. ¡Vamos, vamos, vamos! Muchas gracias. ¡Al palo! ¡Gracias!